¿Gilbert? ¿Gilbert? Mmm. Caillou, ¿qué haces ahí abajo? No encuentro a Gilbert. Se perdió otra vez. Lo buscaremos después. Es hora de arreglarnos para la escuela. Necesitarás tus botas, está húmedo. Caillou trataba de arreglarse, pero seguía preguntándose dónde estará Gilbert. ¡Gilbert! Caillou, ¿todavía estás buscando a Gilbert? Sí, está jugando a escondidillas conmigo. Quizá esté allá afuera. Caillou, ¿no estás olvidando algo? ¿Ah? ¡Oh! Tienes que ser un detective, Caillou. ¿Cómo puedo ser detective? Solo sigue las pistas. Te ayudarán a encontrarlo. Caillou pensó que era buena idea. Así que empezó a buscar pistas. ¡Una huella de gato! ¡Esa es una pista! ¡Más pistas! Él estaba seguro de que lo encontraría esta vez. Tal vez Gilbert no quiere jugar ahora. Pero yo sí sé quiénes quieren jugar contigo esta mañana. Parece que aquí tenemos un zoológico lleno de animales. Tengo un libro acerca de la selva. ¿Les gustaría verlo? ¡Sí! En la selva hace mucho calor. Y es el hogar de muchos animales salvajes. Algunos viven en los árboles. ¡Como monos! ¡Y aves! ¡Correcto! Esta clase de aves se llama loro. ¿Quién podría imitar a un loro? ¡Bien! ¡Es una víbora! ¿Quién vive ahí? El rey de la selva. ¡Ay! ¡Un león! A Caillou le gustaba más el león. Él creía que se parecía un poco a Gilbert. Pero mucho, mucho más grande. Creo que es hora de que todos los animales de la selva jueguen en el jardín. ¡Sí! ¡Vamos a jugar! Creo que tienen tiempo de jugar antes de que llueva otra vez. Caillou tuvo una gran idea. ¿Vamos a jugar al esqueleto? ¡Pero en la selva! ¡Está bien! Yo me escondo y tú me buscas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Este es listo! ¡No! ¡Aquí voy! ¡Shh! ¡Shh! Caillou imaginó que era un verdadero explorador. ¡Tú no eres mío! Decidió que era hora de trabajar como detective. ¡Una pista! ¡Ah! ¡Pssst! ¡Lio! ¿Estás ahí? ¡Ups! ¡Perdón por molestarlo, señor León! ¡Ups! ¡Perdón por molestarlo, señor León! ¡Necesitaba más pistas! ¡Creo que esto es una pista! ¡Hola, loro! ¿Sabes en dónde está Lio? ¡No, Caillou! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué tal, mono? ¿Has visto a Lio? Se parecen a las pisadas de Lio. Y eso parece la risa de Lio. ¿Lio? Caillou, ¿cómo supiste que estaba aquí? ¡Solo seguí las pistas! ¡Soy el rey de la selva! ¡Solo eres un gatote! ¡Meow! ¡Veo otra pista que significa que va a llover! Caillou. ¡Mami! Y seguí las pistas. ¡Como un detective! Y encontré a Lio escondido en los arbustos. Creo que tuviste un día muy ocupado. No olvides quitarte las botas o vas a enlodar todo. ¡Oh, oh! ¡Ya es tarde! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Oh! ¡Gilbert! Esa noche, Caillou estaba feliz de estar en su cama. Creía que no le gustaría estar en la selva cuando estuviera lloviendo. ¡Gilbert! 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 ¡Creí que eras el rey de la selva! ¿Puedes rugir como un león? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caillou el mago. ¡Gilbert! ¡Gilbert! Gracias, abuela. Mira esto, Robsy. ¡Ja, ja, ja, ja! A Caillou le encantaba que la abuela llegara de visita. Siempre inventaba algo para divertirse. ¿En qué mano está el globo? Mmm, en esa. ¡Oh! Es magia. ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! Veo que ya descubriste el truco, Gilbert. Lo dejaste caer en el sofá cuando lo tenías en la espalda. ¿Me enseñas cómo hacer trucos de magia? Oh, ¿así que quieres ser mago, Caillou? Sí, Rosy me ayudará y haremos trucos para papá y mamá. ¡Sí! A Caillou y Rosy les emocionaba la idea de hacer un espectáculo de magia. Pero Caillou quería verse como un mago verdadero. Quiero una varita mágica y una capa. De seguro encontraremos algo en la casa que nos sirva. Vamos a buscar. ¿Qué tal esto como varita mágica? Es una pajilla. Caillou no creía que una pajilla pudiera funcionar. ¡Rosy, sed! ¡Abra cadabra! ¡Abra caser! ¡Le daremos a Rosy algo rico de beber! ¿Tú no quieres tan bien, Caillou? No, gracias, abuela. Voy a buscar una capa. ¡Ay! ¿Caillou? Mira, encontré una capa. ¿Qué es eso? ¡Magia! ¡Eso no es magia, Rosy! ¡Es... ¡Gilbert! Hasta Gilbert se sabe a algunos trucos de magia. Pero antes de hacer más trucos, tenemos que guardar todas estas toallas. ¡Sí, abuela! Vengan, les enseñaré a doblarlas. Gracias, Caillou. ¿Ya empezamos el espectáculo de magia? Solo te falta otra cosa. Caillou ya tenía su varita y su capa. No creía necesitar ninguna otra cosa. ¡Guau! ¡Un sombrero! Sí, el sombrero de copa de tu papá lo usó cuando se casó con tu mamá. Pero creo que no le importará si lo tomamos. ¿Cómo me veo? Espléndido. Pareces un mago de verdad, Caillou. ¿En qué mano está la pelota, Rosy? ¡Uh! ¡Ella! ¡Es mía, Gilbert! Creo que ese truco no funciona con una pelota que rebota. En especial si Gilbert está cerca. ¿Por qué no mejor desapareces otra cosa como el conejo? Mmm, no. Algo más grande. ¡Grande! Ya sé. Podría desaparecer a Rosy. Te escondes detrás de mi capa. Y cuando diga las palabras mágicas, te metes bajo la mesa, ¿sí? ¡Qué gran idea! Si le ponemos un mantel a la mesa, nadie podrá ver a Rosy escondida ahí. Iré a buscar uno. ¡Abracadabra! Ya, Rosy. Escóndete bajo la mesa. No, Rosy. Te tienes que meter bajo la mesa. Mira. Obsérvame. ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caillou! ¡Ya te vi! Listo. Eso nos servirá. Ahora necesitas público. Voy a traer a mamá y a papá. Escucha, Rosy. Esta vez métete bajo la mesa cuando diga... ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! Gilbert, te estás arruinando mi truco. ¿Cómo va nuestro pequeño mago? La abuela dice que has estado ensayando un truco. ¿Podemos verlo? Caillou no estaba seguro de poder hacer el truco. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Bueno. ¡Abracadabra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abracadabra! ¡Rosy desaparecerá! ¡Tarán! ¡Es sorprendente! ¿A dónde se habrá ido? Espero que puedas reaparecer a Rosy. Porque no querrá perderse su refrigerio. Caillou no sabía qué hacer. No había ensayado cómo reaparecer a Rosy. ¡Abracadabra! ¡Rosy, vuelve ya! ¡Vuelve ya, Rosy! ¡Bien hecho, Caillou! ¡También tú, Rosy! ¡Bravo! Y ahora los pequeños magos tienen que ir a la cocina por su refrigerio. ¡Sé hacer otro truco de magia! ¡Desapareceré mi refrigerio! ¡Abracadabra! ¡Gracias! Caillou ama los libros. Caillou, Rosy y mamá venían de regreso de la biblioteca. Caillou traía una gran pila de libros y estaba ansioso por verlos. Especialmente el que trataba de piratas. ¡Hola! ¿Cómo les fue? ¿Se divirtieron en la biblioteca? ¡Hola, papi! Traje muchos libros. Este se trata de piratas que buscan tesoros. ¡Al abordaje! ¡Al abordaje! ¿Tú también trajiste libros, Rosy? ¡Libro de pavallitos! ¿Juegas el pavallito? Lo siento, cielo, pero tengo que trabajar en el jardín. ¿Mamá juega el pavallito? No, cariño. Tengo muchas cosas que hacer. La abuela va a venir a jugar contigo. ¡Abuela juega el pavallito! ¿Y tú qué vas a hacer hoy, Caillou? Voy a ver mis libros. ¡Hola, Gilbert! Así que Caillou se puso cómodo. Ya estaba listo para mirar sus libros. Mira, Gilbert. Este pirata tiene un perico. Es un ave que puede hablar. Ojalá pudieras hablar. ¡Lo olvidé! ¡Sí puedes hablar! En la primera página, el pirata navegaba en su barco hacia una isla. ¡Gilbert, no me dejas ver! ¡Gilbert! Así está mejor. ¡Gilbert, qué latoso eres! Caillou tenía que encontrar otro lugar donde mirar su libro. Algún lugar donde Gilbert no lo interrumpiera. El cuarto de juegos parecía un buen lugar para mirar el libro. ¡Soy un pavallito! ¡Hola, Caillou! ¿Quieres jugar al caballito con nosotras? No, estoy mirando el libro que traje de la biblioteca. Está bien. Intentaremos no hacer ruido. Ven, Rosie. Vamos a dibujar caballitos. Pavallito, 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 pavallito. A Caillou le costaba trabajo concentrarse en su libro, escuchando la voz de Rosie. ¡Pavallito, pavallito! Ven, Rosie preciosa. Ven un momento conmigo. Caillou necesita silencio para concentrarse en su libro. ¡Pavallito, pavallito, pavallito! No importa. Puedo irme a otro lugar. Estoy segura de que encontrarás un sitio tranquilo. ¿Por qué no lo intentas en la sala? Sí, gracias, abuela. ¡Pavallito, pavallito, 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 pavallito! Caillou pensó que la abuela tenía razón. Necesitaba encontrar un lugar tranquilo para mirar su libro. Y la sala parecía ser el lugar perfecto. ¡Al abordaje! Había demasiado ruido para que Caillou pudiera concentrarse. ¡Mami! Perdón, cariño, no te había visto. ¿Tratas de mirar tu libro de piratas? Sí. Tengo que pasar la aspiradora por aquí. No importa, mami. Buscaré otro lugar tranquilo. Gracias, Caillou. Caillou no vio a Gilbert por ningún lado. Tal vez ahora se podría mirar su libro. No, Gilbert, no otra vez. ¿Dónde podría encontrar Caillou un lugar tranquilo y en paz? Caillou pensó que el clóset sería un buen lugar para estar tranquilo. Era silencioso. Y ahí no habría nadie que lo molestara. Caillou imaginó que él era el pirata de su cuento. Ahí debe estar el tesoro, compañero. Voy a revisar el mapa. A ver. Pony, necesito silencio para revisar mi mapa. El tesoro está enterrado bajo ese árbol. Ya me está dando hambre. ¡Vaya, ya lo encontré! Este es un tesoro de piratas. ¿Y qué es lo que habrá dentro? ¡Galletas! Aquí tienes, Pony. Una para ti y una para mí. ¡Ja, ja! Ese sí que es un buen tesoro. ¡Caillou! ¡Caillou! No sé dónde pueda estar. Allá abajo no está. Ni afuera. ¡Aquí estoy! ¡Caillou, ahí estás! ¡Caillou escondido! ¿Estabas jugando a las escondidas? No. Quería mirar mi libro en un lugar tranquilo. Y mi armario es el lugar más tranquilo de toda la casa. ¿Caillou juega? Sí. Por fin terminé mi libro. ¡Al abordaje! ¡Soy un pirata! ¡Caillou pirata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al abordaje! ¡Ja, ja, ja! Libros. Me gustan los libros mirar. Me gustan los libros mirar. ¡A mí también! Libros te van a enseñar lo que no imaginaste jamás. Me gustan los libros mirar. Me gustan los libros mirar. ¡Hay libros de mariposas y aves! ¡Veo las fotos y las palabras! ¡Hay de piratas y sus peleas! ¡Hay con tiburones y ballenas! ¡Hay de vaqueros en el oeste! ¡Hay de dinosaurios que fueron verdes! ¡Mis favoritos! Libros de hockey y de deporte. ¡Otros de cómo construir un fuerte! ¡A amarrar tus zapatos aprende! ¡Caras graciosas hazlas tú puedes! ¡Mira, Rosie! ¡Me gustan los libros mirar! ¡Me gustan los libros mirar! ¡En los libros vas a aprender! ¡Yo ya quiero saber leer! ¡Mucho bien! ¡Más fuerte cada día! ¡Cuidado, niños! ¡Esa canasta está pesada! ¡Voy a cargarla lo que falta yo solo! ¡Está muy pesada para ti, Caillou! Déjame ayudarte, ¿quieres? Quería ser tan grande y tan fuerte como su papá. ¡Bonita! ¿A dónde van? ¡Ya es hora de comer! ¡No tengo hambre! ¡Rosie, hambre! No, eso no. Las vacas comen pasto, no las Roses. ¡No! ¿Podemos jugar en el pasamanos hasta la hora de comer? Está bien. ¿Yo también puedo? ¡Me encanta colgarme como mono! ¡No! Caillou estaba cansado de ser pequeño. Él quería ser grande y fuerte. ¿Quiere que le ayude, señor mono? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Lo hice! ¡Claro que sí, hijo! ¡Muy bien hecho! ¡Mira eso, Caillou! ¡Ya viste! ¡Un nuevo pasamanos! ¡Y más grande! ¡Guau! Y pueden ser los primeros en usarlo. ¡Gracias! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡El otro solo tiene cuatro! Papi, por favor, ¿puedo tratar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¡Muy bien, Caillou! Caillou estaba triste porque no pudo llegar hasta el final del pasamanos. Voy a ser un mono también. ¡Guau! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muy bien hecho, Lio! ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Claro que sí! Uno, dos, tres, cuatro. Caillou realmente quería continuar. Pero sus brazos estaban muy cansados. Y sus dedos ya no podían sostenerlo. Solo pude hacer cuatro. ¿Tú hiciste uno más que yo? Cuatro es mucho. Cinco también. En el otro pasamanos habrían llegado hasta el final. Pero yo quiero cruzar todo este pasamanos, papá. Primero tienes que hacerte más fuerte. ¿Cómo me hago más fuerte? Yo sé la respuesta a esa pregunta. ¿Quieren que se las diga, niños? ¡Sí! Para ser grande y fuerte, tienes que... No puedo decirlo. ¡Papi! Está bien, te lo diré. En el mantel de picnic, es hora de comer. Está bien. ¡Sí! ¡Maricosa, maricosa, maricosa! Hola, mami. Estuvimos colgándonos como monos. Bueno, creo que tengo algo para estos dos pequeños monos. Parece que ya es la hora de comer. Dinos, papi. ¿Decirles qué? Dinos. Lo que tenemos que hacer para crecer grandes y fuertes. Para ser grandes y fuertes, tienen que... ¡Un momento! Ustedes ya lo saben. ¿Quién se los dijo? No sabemos. Díganos. Para crecer mucho, deben comer comida sana, como frutas, verduras y sándwiches. Y tomar bebidas sanas como jugos y leche. Papi, eso ya lo sabía. También ayuda a dormir mucho en la noche y hacer ejercicio durante el día. Ustedes hacen ejercicio cuando juegan. Crecer fuertes va a ser fácil, porque esas son mis cosas favoritas. Las mías también, yo voy a ser muy, muy fuertes. ¿Quién quiere más leche? Yo también, por favor. ¡Muu! Hola, Kaiju. Billy, mi cadena se zafó. Guau, tú sí que eres fuerte, Billy. Ya está lista. Gracias, Billy. Kaiju, te estás haciendo fuerte. ¿De verdad? ¿Tú crees? Claro que sí. Hace un año no podías levantar la bicicleta. ¿En serio? Oye, papi, ¿sabes qué? Ya soy más fuerte. ¿Ves? Kaiju sabía que tomaría tiempo el volverse grande y fuerte. Pero él podría hacerse un poco más fuerte cada día. Copos de nieve ¡Que venga, que venga, que venga, que venga! Kaiju esperaba ansioso la primera nevada de invierno. Todas las mañanas deseaba que la nieve viniera. Aún no llega. Kaiju sabía que tenía que esperar. Pero era tan difícil. Ya quería jugar en la nieve. ¡Aun no llega! ¡Aun no llega! ¡Aun no llega! Kaiju vigiló y esperó toda la mañana a que llegara la nieve. ¡Aun no llega! Paciencia, Kaiju. El pronóstico dijo que va a nevar hoy. Solo tienes que ser paciente. A veces, esperar por algo es lo más difícil de hacer. ¡Por favor, Gilbert! ¡Puedes hacerlo! ¡Salta, Gilbert! Kaiju quería enseñarle un truco a Gilbert. Pero Gilbert no estaba interesado. ¡Por favor, Gilbert! ¡Salta! ¡Acuéstate, Gilbert! ¡Acuéstate! ¡Quieto! ¡Gilbert! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué sucede, hijo? ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Me encantan los copos de nieve! ¿Me dejas salir a jugar? ¡Claro que sí, Kaiju! ¡Sí! Kaiju tenía mucha prisa por salir. ¡Alto ahí! Creo que si sales así, vas a caminar en círculos. ¡Caminaré como pato! ¡Cuac, cuac! ¡Haré un muñeco de nieve! Creo que no hay suficiente nieve para eso. Kaiju sabía que mamá tenía razón. No había suficiente nieve para su muñeco. Pero sí para hacer ángeles de nieve. Kaiju comenzó a pensar en cómo haría su muñeco en cuanto hubiera suficiente nieve. Kaiju soñaba con hacer el muñeco de nieve. ¡Guau! 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 ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Es muy grande! ¡Es muy bonito! ¡Guau! 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 ¡Hasta pronto! ¡Guau! ¿De qué te ríes? Ah, hola, Sarah. Haré el muñeco de nieve más grande del mundo. Pero tengo que esperar a que haya más nieve. Mira, sé atrapar copos de nieve. Mmm... Te apuesto a que atrapo más copos de nieve que tú. ¡Ah! 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 ¿Sabías que cada copo es diferente? Sí, yo los veo iguales. ¿Por qué son tan pequeños que no se nota? Espera aquí. Enseguida vuelvo. Kaiju sabía qué necesitaban para ver cosas pequeñas. ¡Tragiste una lupa! ¡Qué gran idea! ¡Caen muy rápido! ¡Kaiju, rápido! Kaiju no sabía cómo podrían ver los copos si se derretían tan rápido. Mira, se quedaron ahí. Todos son diferentes. Es cierto. Te lo dije. Oye, ¿y si nosotros hacemos copos, Kaiju? ¿Cómo? Ve, te enseñaré. En la escuela, Sara había aprendido a hacer copos de papel. Así que le enseñó a Kaiju cómo hacerlos. Tomas una hoja blanca de papel y la doblas haciendo un cuadrado. ¡Rosie juega también! Luego tomas las tijeras. ¡Rosie, tijeras! No, Robsie. Tú eres pequeña. ¿Por qué no mejor dibujas unos copos? ¡Rosie, dibuja! Estas tijeras son para niños grandes como Sara y yo. ¿Y ahora qué hago? Corta las esquinas con cuidado. Ahora, recorta las orillas y haz diferentes diseños. Luego, desdobla el papel y... ¡Tarán! 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 ¡Muy bien, Roosie! Kaiju estaba muy orgulloso de su copo. Y entonces notó algo muy especial en él. ¡Miren! Son diferentes, igual que los verdaderos. ¡Gilbert, mira! Hicimos copos de nieve. ¡Mira esto, Sara! ¡Gilbert, salta! ¡Bien, Gilbert! Creo que después de todo, Kaiju sí le enseñó un nuevo truco a Gilbert. Kaiju se sintió muy grande cuando subió al autobús para ir a una gran casa. ¡Buen aventura! Él y sus amigos iban a cortar manzanas a un huerto de manzanas. ¡Miren una hoja roja! Yo tengo una amarilla. ¿Ven cómo las hojas de los árboles han cambiado de color? Las manzanas hacen lo mismo. Cuando las manzanas cambian de color, ya están listas para cortarse. Esta se llama manzana Macintosh. Es roja, brillante y crujiente. Esta es una manzana Rosset. Tiene la piel gruesa y no es tan bonita, pero es muy dulce. Eric dejará que prueben las dos para que ustedes decidan cuáles quieren cortar. Las dos están ricas, pero me gusta más la roja. Yo también la prefiere roja. Me gusta esa. Muy bien, ¿están listos para cortar manzanas? ¡Sí! ¡Estoy listo! Ahora Eric nos llevará sobre el leno hasta donde están las manzanas. ¡Sobre el leno! ¡Sí! Caillou estaba emocionado con el paseo. ¡Miren todos esos árboles! ¡Y miren todas esas manzanas! ¿Ven a esos piscadores? Usan escaleras para cortar las que están muy arriba en el árbol. Muy bien, niños. Escojan un compañero. Deben tener cuidado cuando corten las manzanas. Porque si jalan muy fuerte, tirarán otras manzanas. Y no queremos que esas se caigan al suelo. ¿Por qué no? Esta se ve bien. Obsérvala. Cuando las manzanas caen al suelo y se golpean, los insectos se meten en ellas. ¡Bien! Las de los árboles están mejor. No tienen insectos. ¡Sí! Ahora escojan un árbol y empiecen a llenar su cubeta. Este tiene muchas manzanas. A Caillou le gustó cortar manzanas. ¡Era divertido! Tenemos más manzanas que ustedes. Estas son más grandes. ¿Hacemos una competencia? ¡Sí! A ver quién llena primero la cubeta. A Caillou le gustaban las que estaban más arriba. Pero no podía alcanzarlas. ¡Oh! Cuando vio las escaleras, se le ocurrió una idea. ¿Puedo usar la escalera para cortar manzanas, señorita Martín? ¿Qué te parece este? Es de tu tamaño. ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¿Cómo voy a cortarte? ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ya la llenamos! ¡Nosotras también! ¿Quién ganó? ¡Es un empate! ¡Todos ganaron! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Nosotras también ganamos! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Shh! ¡No hagan ruido, niños! ¡Estaban comiendo manzanas! ¡Las manzanas son sus frutas favoritas! ¡Son mis favoritas también! ¡Muy bien! Creo que es hora de volver. La señorita Martin los llevó al Establo Rojo, donde Eric les enseñó a hacer jugo de manzana. ¡Gracias, Eric! Podemos hacer muchas cosas diferentes con manzanas. A mí me gusta el pie de manzana. ¡Y la jalea de manzana! ¡En pan! ¿Qué tal el panqué de manzana? ¡Mmm! ¿Y a ti, Kaiju? ¿Qué te gusta más? A mí me gustan las manzanas a mordidas. Es lo mejor. ¡Mmm! 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 ND Las estaciones Primavera, verano. Otoño e invierno. Las estaciones llegarán. Primavera, verano. Otoño e invierno. Las estaciones aquí están. Me gusta el verano y el calor, hay que nadar, también jugar En el otoño es Halloween, mi papi usa ropa tan graciosa que nunca antes vi En el invierno si nieve hay, en un trineo me gusta jugar En primavera todo verde está, ando en mi bici y ayudo a limpiar todo el jardín Si vives lejos da igual, el clima siempre cambiará Siempre algo nuevo harás y divertido será Primavera, verano, otoño e invierno, las estaciones llegarán Primavera, verano, otoño e invierno, las estaciones aquí están La banda de rock and roll de Kaiju Uno, dos, tres, cuatro El rock and roll de Kaiju, el rock and roll de Kaiju Hay que tocar cada día más, el rock and roll de Kaiju La batería toco con manos y pies, el ritmo tengo que conservar Uno, dos, tres, cuatro Leo tope el bajo sin descansar, rápido, lento, puede tocar Yo la guitarra puedo tocar, puedo hacerlo suave pero fuerte hay que tocar El rock and roll de Kaiju, el rock and roll de Kaiju Uno, dos, tres, cuatro Dejiremos y iremos por un rato Cinco, seis, siete, ocho La música es mejor si la tocamos El rock and roll de Kaiju, el rock and roll de Kaiju Hay que tocar cada día más, el rock and roll de Kaiju ¿Quién me ayudará con la limpieza? Yo ayudo A Kaiju le gustaba ayudar a la hora del almuerzo Gracias Melanie, gracias Kaiju ¿Kaiju? ¿Dónde estás? Aquí estoy Buen trabajo, Kaiju Hoy al final del día haremos un show de talentos Todos van a participar Pueden dibujar, actuar, cantar Tienen que elegir algo que les guste hacer ¡Clementine! ¿Yo podría dibujar algo? Claro que sí Yo construiré una torre Bien Kaiju decidió que él cantaría una canción en el show de talentos Sí, Clementine Yo quiero cantar una canción ¿Qué quieres hacer tú, Kaiju? Yo quería cantar una canción Si eso quieres, ambos pueden cantar ¿Puedo recitar un poema, señorita Martin? Por supuesto, Leo Voy a recitar un poema Me sé muchos poemas Yo cantaré Tío MacDonald tenía una granja Tío MacDonald tenía una granja I, 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 O Muy bien, Clementine A Kaiju no le gustaba que Clementine siempre eligiera hacer lo mismo que él quería hacer Señorita Martin Es la misma canción que yo quería cantar Seguro podremos encontrar otra canción para ti. ¿Qué tal la rueda en los rosales? Bueno, tío MacDonald tenía una granja. Se me olvidó lo que sigue. Y en la granja tenía una vaca. Escúchenme todos, es hora de descansar y salir al patio. Me sé el principio de muchos poemas, pero no recuerdo los finales. Hagamos una rueda en torno a los rosales. Gira, gira al suelo ya. La rueda en los rosales era la canción favorita de la hermanita de Kaiju. Así que decidió que no la cantaría porque era una canción para niños muy, muy pequeños. Con un momo aquí y un momo de la granja. No, así no es. Y en la granja tenía un... Un cerdo. Y ahí hay yo. Así. Con un oinko aquí y allá y allá. No, es así. Oinko aquí, oinko aquí, oinko aquí por allá. Gruñe, gruñe, gruñe sin frisar, oinko. Qué bonito bailas, Clementine. Gracias, pero quisiera poder recordar toda la canción. Yo me la sé toda. Podemos cantar juntos si tú quieres. Claro, vamos a ensayar. Tío MacDonald tenía una granja. I, 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 O. A Kaiju le dio gusto que cantaran juntos la canción. Las rosas son rojas y las violetas son... ¿Cómo son las violetas? Bien, la granja tenía. Ovejas. I, 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 O. A ver, pequeños, hay que entrar. Hora de la siesta. Kaiju esperaba que entre él y Clementine pudieran recordar toda la letra de la canción. Y también esperaba que les gustara a todos. Tío MacDonald tenía una granja. I, 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 O. Y en la granja tenía una vaca. I, 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 O. Mujer por aquí, mujer por allá. Mujer, mujer y mujer sin cesar. I, 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 O. Y en la granja tenía una vaca. I, 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 O. Mujer por aquí, mujer por allá. ¡Oh, Mu! ¿Escucho una vaca por aquí? ¡Mu! Y en la granja tenía una vaca. I, 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 O. Aún no puedo recordar lo que sigue. Kaiju tuvo una idea para recordar más fácilmente la canción. Ya sé qué hacer. Podemos cantar por turnos. Tú cantas la parte que te sabes y yo canto la parte que me sé. Es una gran idea, Kaiju. Kaiju y Clementine ensayaron su canción hasta que llegó la hora del show de talentos. Niños, es hora del show de talentos. No me acordé de ningún poema completo, así que inventé mi propio poema. Las rosas son rojas. Mi cama está coja. Mi cara se sonroja. Es bellísimo, Emma. Tío MacDonald tenía una granja. I, 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 O. Y en la granja tenía una vaca. I, 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 O. Mujé por aquí, mujer por allá. Mujé, mujer y mujer sin cesar. Mu! Tío MacDonald tenía una granja. I, 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 O. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es excelente! Es la primera vez que hay un dúo de canto y baile. Gracias, Kaiju y Clementine. Y muchas gracias a todos. Kaiju se alegraba de que Clementine y él hubieran trabajado juntos en la canción. Era mucho más divertido que cantar solo. Kaiju ayuda. Kaiju y su familia estaban cenando. Todos estaban comiendo. Todos excepto Rosie. Por favor, termina tu cena, hija. ¿Qué pasa, Rosie? Mira, Rosie, ya terminé. No has comido nada. Rosie, no hambre. ¡Ah! Pero el espagueti es rico. ¡Mmm! Kaiju se preguntaba por qué su hermana estaba de mal humor. Y la mamá y el papá vieron al pájaro bebé mover las alas y volar solito. Y pensaron que el pájaro bebé iba a ser un gran muchacho. Es decir, un gran pájaro. ¡Se acabó! Fue un cuento muy bonito, Kaiju. Muchas gracias. ¡Tui, tui! Mira, papi, soy un bebé pájaro. ¡Tui, tui! Y yo soy el papá pájaro que baja a tomar al pajarito y lo lleva a su nido. ¡Ruah! ¡Ruah! ¡Otra vez! ¡Ah, ah! Ya es hora de que el pájaro bebé se duerma. Ah, yo quería contarte otro cuento. Puedes contarme otro cuento. ¿En serio? Claro, mañana en la noche. ¿Qué tiene Rosie? Sigue llorando y no se comió su espagueti. Va a estar bien. Le están creciendo los dientes y eso duele un poco. Mis dientes no duelen. No, pero cuando eras pequeño como Rosie, sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo podría consolar a Rosie. Tal vez puedas ayudar, Caillou. Ve si puedes hacer que se duerma. ¡Muy bien! A Caillou no le gustaba oír llorar a su hermanita. Él quería hacer que se sintiera mejor. ¡Caillou! ¡Shh! ¡Rosie! ¿No te puedes dormir? Trata de cerrar los ojos. Caillou trató de pensar en qué haría su mamá. ¿Quieres que te cante una canción? ¡Caillou canta! Duérmete, Rosie, duérmete ya. Que ya es de noche y hay que dormir. Si te duele un diente, mañana estará mejor. Así que duérmete, Rosie. Duérmete ya. Caillou estaba orgulloso de su canción, pero Rosie no se había dormido. ¡Canta más! No, Rosie. Ya te tienes que dormir. Entonces, tuvo otra idea. Un momento, Rosie. Caillou pensó que un juguete especial ayudaría a su hermanita a dormir. Solo tenía que hallar el correcto. Este es mi favorito. Ven, Rosie. Te presto mi camión de bomberos. Está bien, mami. Fue mi camión de bomberos. Ah, Gilbert. Eras tú. Ven a acostarte con Rosie. ¿Ves? Gilbert se va a dormir. Y tú tienes que dormir también, ¿sí? Rosie quiere conejito. Está bien, Rosie. Pero no podía hallar al conejito. No encuentro al conejito. Pero aquí está tu cangurito. ¡No! De repente, recordó en dónde había visto al conejito. Ahora regreso. ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Conejito! ¡Conejito! Voy a contarte un cuento que te ayudará a dormir. Vamos a ver. Un día, Rosie y Caillou fueron a la feria y se subieron a un gran carrusel en un canguro. ¡Conejito! 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 Sujetate fuerte, Rosie. ¡Conejito! El canguro está bonito. El canguro llevó a Rosie y a Caillou por toda la feria. Y luego el canguro saltó muy, muy alto. ¡Mira, Rosie! ¡Volamos como pájaros! ¡Rosie y Caillou, vuelan! Volar en el cielo fue muy divertido. Y volaron hasta llegar a las estrellas. ¡Ay! ¡Brillan! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Unito! Rosie se estaba cansando. Así que el canguro se los llevó a casa. Rosie y Caillou le dijeron adiós a su nuevo amigo canguro. Y se fueron a la cama. Fin. A Caillou le dio gusto haber ayudado a Rosie a dormir. Y él tenía mucho sueño también. ¡Ay! Buenas noches, Rosie. Dulces sueños. Buenas noches, hermano Caillou. Caillou, el narrador. Caillou se estaba divirtiendo mucho con sus amigos Jason y Jeffrey. Pero comenzaban a hacer demasiado ruido. Niños. ¿Quieren usar sus voces de interiores, por favor? Pero es un concurso de rugido, señorita. Si no salimos, ¿podremos usar la voz de exteriores? Bien pensado, Caillou. Ya casi es hora de ir a jugar afuera. ¡Ah! ¡Está lloviando! Ay, no. Supongo que no podremos salir a jugar por ahora. Caillou estaba decepcionado. De verdad quería ir a jugar afuera. No me gusta la lluvia. ¿Alguien me podría decir de dónde viene tanta agua? Es una buena pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe de dónde viene la lluvia? Sí, yo sé. De las nubes. ¡Cierto! ¿Pero saben cómo llega hasta allá? Vengan, se los mostraré. El agua está en los lagos y en los ríos. Con el tiempo se evapora. Quiere decir que se va en el aire arriba hasta las nubes. Cuando las nubes se llenan de agua, son como esponjas que ya no pueden absorber más. Así que dejan salir el agua y es cuando llueve. ¡Oh! Y la lluvia hace crecer al pasto. ¡Claro! Caillou sabía que la lluvia a veces es buena. Pero en ese momento, lo que quería era poder salir a jugar. Me gustaría poder detener la lluvia. ¡Claro! 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 Tranquilos. ¡Super Caillou hará que deje de llover! Se parece a la esponja que usa papá para lavar el auto. ¡Ya sé! Saltaré en ella y le sacaré la lluvia. ¡Wow! ¡Ya sé! ¡Claro! 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 ¡Ya sé! ¡No sé! ¡Qué guía,oul! ¡Caillou! ¿Caillou? Si deja de llover, podremos ir a jugar afuera. Pero por ahora, ¿por qué no escoges un libro para mirarlo? Los libros son una buena forma de divertirse en un día de lluvia. ¡Bueno! ¡Miren! Me tocó Jack y los frijoles mágicos y sale un gigante. Yo encontré un libro sobre dinosaurios. ¿Tú qué vas a leer, Caillou? ¡Quiero un libro sobre un superhéroe! ¿Qué clase de superhéroe? ¿Un superhéroe que haga que veje de llover? No creo que tengamos un libro así, Caillou. ¿Pero te gustaría escribir uno? Yo te voy a ayudar. ¡Claro! Bueno, cuéntame la historia de tu superhéroe y yo la escribiré. Ah, hace mucho tiempo, todas las personas querían salir, pero estaba lloviendo. Así que el superhéroe... ¿Cómo se llama? ¡Super Caillou! ¡Es un buen nombre! ¿Y qué hizo el superhéroe Caillou? ¡Fue volando hasta las nubes! ¿Por qué de ahí viene la lluvia? ¡Shh! Y las nubes eran enormes esponjas llenas de agua, así que voló por arriba de las nubes. ¿Y no había nadie allá arriba? ¡Sí! ¡Un gigante! ¡Y un dinosaurio! ¡Qué miedo! ¡Un dinosaurio y un gigante en las nubes! ¿Y luego qué pasó? ¡Ah! Así que super Caillou quería detener la lluvia, ¿y luego? ¡Sí! Las nubes estaban mojadas porque el gigante estaba lavando su auto y dejó la llave abierta. Así que hizo que el gigante y el dinosaurio le ayudaron a sacar toda el agua. Saltaron y saltaron en las nubes hasta que sacaron toda el agua. ¡Squish! 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 ¿Y qué pasó cuando sacaron toda el agua? Dejó de llover y todos se fueron de paseo en el auto del gigante. En el auto del gigante. ¡Listo! ¡Qué bonito cuento! Y aquí está todo por escrito. No tiene dibujos. Aún no. Los dibujos de los libros se llaman ilustraciones. ¿Quieres hacer algunas ilustraciones para tu libro? ¡Sí! Caillou hizo muchos dibujos para poner en su libro. Sobre todo, estaba muy orgulloso de su último dibujo. Cuando la pintura se secó, la señorita Martin ayudó a Caillou a unir todas las páginas con un estambre. ¡Ya está listo! ¡Felicidades, Caillou! ¡Ya eres un autor! Significa que escribiste un libro. ¿Quién escribió un libro? ¡Yo! Y también hice los dibujos. Las ilustraciones. ¿Ves? ¿Tú lo hiciste? Parece que es un cuento muy emocionante. ¿Quieres llevártelo a casa o dejarlo aquí para que todos lo lean? Quiero dejarlo aquí. Jason y Jeffrey iban a querer leerlo. Está bien. ¡Adiós, Caillou! Estoy tan orgullosa de tener un autor en la familia. ¡También yo! ¡Adiós! Versión Brasileira, FoxMundi. ¡Guau! ¡Pudio! ¡Guau! 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 Gracias.